Tu felicidad Di que me quieres así, así Di como entonces tú eres feliz Yo necesito saberlo para vivir tranquila Quiero saber que ya nunca más volveré a ver tu llanto a asomar Porque mi vida se acaba con tu mirada triste Mucho yo te quería como mi más hermosa ilusión Pero yo no, no sabía lo hondo que estabas en mi corazón Di, dime que me quieres así, así Di como entonces eres feliz Porque mi vida no es vida si no es tu felicidad Mucho yo te quería como mi más hermosa ilusión Pero yo no, no sabía lo hondo que estabas en mi corazón Di, dime que me quieres así, así Di como entonces eres feliz Porque mi vida no es vida si no es tu felicidad Tu felicidad Tu felicidad Tu felicidad